Me parece que los argentinos empezamos a meternos en el corazón un poquito más de Celeste Blanco a raíz de esta noticia y de esta decisión de la Presidenta de la Nación de que YPF vuelva a ser Argentina. Y me parece que ese enorme consenso que se ha logrado, ese reconocimiento que la propia Presidenta hizo y desde San Juan, desde mi provincia, la oposición por este consenso hace que esto sea una política de Estado, como muy bien se definió y lo definió ella, no una medida para esta generación ni para los que hoy estamos, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque todos los países del mundo, los desarrollados y los que están en vías de desarrollo, su hidrocarburo y su política energética es decisión y es resorte de cada uno de esos Estados y en la Argentina no podía ser de otra manera. Somos un país federal, la misma Constitución dice que lo que esté sobre la tierra, la riqueza de la tierra ya es de las provincias y que las provincias sean dueñas por decisión precisamente del Ejecutivo Nacional, de la Presidenta y del Parlamento que está aprobando esta ley, está ratificando eso y me parece que es muy bueno que también sea obligatorio el consenso para la toma de decisiones en el manejo de esta empresa. Así que estamos segurísimos que hay un camino que transitar, que no va a ser fácil, que va a haber muchas piedras que apartar, pero estoy segurísimo que el final de ese camino va a ser el autoabastecimiento petrolero, va a ser la posibilidad de tener más reservas y la posibilidad de que los argentinos, bueno, podamos disfrutar esto no haciendo la cola, teniendo el combustible que necesitamos y que ese combustible y que esa energía ayude al desarrollo y al crecimiento de la Argentina que debe ser con mucha equidad como está haciendo hoy. Yo he visto, y lo he visto por Internet, por YouTube y demás, como el que hoy gobierna España hace 3 o 4 años atrás decía lo que Argentina ha hecho hoy precisamente con sus hidrocarburos. Entonces me parece que es una medida absolutamente lógica que tiene toda la racionalidad, que no va en contra de nadie y que va en pro de los argentinos y en pro de la soberanía nacional.